Vamos a probar el francotirador, que es el único que me queda por probar, que todavía no he probado. Es la única clase que me queda por probar. A ver si carga esto. Primero me voy a meter en el entrenamiento para ver qué habilidades tiene. Y después nos metemos en unas partidas. ¡Tiola! ¡Tiola! Crear agente. Especialista francotirador. Largo alcance, preciso y táctico. Como francotirador te especializas en las prácticas de combate a distancia. Tanto si te mantienes a cubierto, haciendo que cada disparo cuente, como si eres más de abrirte peso disparando a lo loco. Sabes que tus disparos superarán a los de cualquier hereje. O sea, se centra en la distancia y punto. La habilidad es lluvia de disparos. Adoptas una postura a distancia durante 5 segundos. Equipas el arma a distancia al instante y marcas a los enemigos de élite y especialistas cercanos que no sean ogretes como objetivos prioritarios. Estando en esta postura, infligas un 50% más de daño a distancia. Armas exclusivas, cañones de plasma y palas de combate. Continuar. Esto le voy a dar un poco random. Te miro y te disparo. Toma. Confirmar y jugar y saltar. Que no quiero jugar el prólogo otra vez. Ya lo he jugado 5 veces. Vamos, vamos, vamos. Vamos a donde el entrenamiento. Quiero ver un poco como funcionan las habilidades, ¿sabes? Bueno, la habilidad, más que nada. ¿Dónde era, tío? Creo que era por aquí. Esto, mira, es esto. Mira, la granada. Estas sí que explotan, ¿eh? Estas sí que explotan. ¡Bum! ¡Dios! Ay, no les mato, ¿sabes? A todos. Estas de perra. Venga, morirte ya. Hala, ya está. Vale, ahora, ahora. A ver. ¡Hala, tú! Que me lo resalta, bro. Qué guapo, tío. O sea, me lo resalta. Los enemigos estos ochos me lo resaltan en amarillo. Claro, y hago mucho más daño. Eso está guapo, la verdad. Vale, ya está. Vamos a salir. Solamente quería ver las habilidades. Salir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Empezamos, empezamos. A tomar por culo. Lo que pasa es que, claro, ahora le llevo el arma este básica, tío. Que es un poco mierda. ¿Qué pasa? Vale, que nos vamos ya. Paro, normal que me haya tardado en encontrar partida dos segundos. Es que ya estaba empezado. No sé, tú. Toma. ¿Qué pasa? Mira, hay un cocho, ¿eh? Con ese poder utilizar la F, pero me la voy a guardar. Harta. Mira, materiales. Uy, un sniper, tú, ¿eh? Va, le he desperdiciado, tío. Quería usarlo para el sniper, tío, y le he desperdiciado, macho. Eh, ¿por qué tengo tanta corrupción abajo, tío, en la vida? No tengo casi, bro. No. Oh, oh. Oh, oh. Joder, perra. ¿Cómo odio a los tramperos esos, tío? A los que tiran la red esa de mierda. Asquerosos. Que, por cierto, este personaje no tiene casi resistencia, tío. Se acaba enseguida la resistencia. Y corro muy poco, tío. ¿Qué pasa, bro? Esta se centra en atacar a distancia. Así que hay que ir un poco así desde lejos, ¿sabes? Lo que no significa que sea malo pegando cuerpo a cuerpo. Pero si se centra en atacar a distancia, pues hay que centrarse en atacar a distancia. Sin más. Ay, tío, pero me canso enseguida. Es como el psíquico, tío. ¿Qué pasa, bro? Vamos a hacer esto. Info interrogador. Otro por aquí. Ya está, ¿no? Mira, hay un tocho ahí, ¿eh? ¡Uy, qué susto, tú! Hijos de perra. Viene un suicida, viene un suicida, viene un suicida. Se la ha comido, se la ha comido. Ha volado, tú. Hijo de perra. ¡Muere! ¡Ah, Dios! Madre mía, lo que he tardado en matarle. Y eso que he usado la habilidad especial. Vamos a hacer esto. Él se ha rayado. Ah, vale, ya lo está haciendo este. Perfecto. Mira un perro. Eh, me queda poca munición. ¡Muere cerdo! ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, perra! ¡Coma, cerdo! Joder, que no me da tiempo a recargar, tú. ¡Dios! ¡Dios! ¡Que vienen! Se ha vuelto a rayar eso. Venga, vamos a hacerlo. Rápidamente. Vale. Vale. Venga. Ahora tú, que le han tumbado a ese. Le están dando de hostias. Nueve balas me quedan. ¡No! ¡Corrid, cerdos! ¡Eparta! ¡Hijo de perra! ¡Oh, munición! ¡Perfecto! Todavía no he usado ni una granada, eh. Un perro. ¿Dónde está? Se ha rayado eso también. La han pillado, la han pillado. ¡A por él! ¡Muere! Cuando venga una horda tocha, tiro una granada. Y es que así no me parece un poco tontería, la verdad. Venga, vamos a hacer esto. Rápido. Vale. Ya está. ¡Oh, mierda! ¡Perfecto! Ahí he tirado la habilidad, eh. Vamos a hacer esto también. Tiene que proteger esto del centro, ¿no? No me acuerdo. ¡Que vienen! ¡De perra! Míralos, míralos. ¡Oh, mierda! ¡Viene un tocho! ¡Lanza llamas, tío! ¡Mierda! ¡Hala, hala, hala! ¡What! ¡What! ¿Qué acaba de pasar, tío? ¿Qué cojones? ¡Cómo he muerto, tío! Creo que es porque me quedaba poca vida por la corrupción esa, tío. Mira, ya he respawneado. ¡Rescatadme, cabrones! Estoy aquí. ¡Rescatadme! ¡Rescatadme! No me rescatan, ¿eh? ¿Estos cerdos? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre! ¡Que vienen! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Uy, casi me caigo! Vale. Hay que irse ya. Hay que irse a la mierda. Y yo he intentado tirar una granada. Y es que no tengo, tío. Aparezco sin granadas ni nada. Y también he respawneado con la mitad de la vida con corrupción de esa, tú. Joder. Menos mal que ya hay que irse, tú. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, hippie! ¡Ah! ¡Ah, pero no se ha acabado todavía! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí que se ha acabado! ¡Perfecto! A ver, no me ha dado tiempo a probarlo mucho porque estaba medio empezada la partida ya. A ver si... A ver si no se encuentra una partida que no esté empezada, ¿sabes? Me da que voy a empezar la partida solo. Con bots. Eh... Casi, ¿eh? Casi. Hay dos bots y solamente un jugador. Bueno. Y encima está empezada, eh, ojo. Pero bueno. Creo que esta partida no lleva mucho, así que está bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! Con este siempre que pueda voy a atacar a distancia, tío. Aunque esté más o menos cerca del enemigo porque... La verdad es que me meto unos tiros que flipas. Mira ese. ¡Poma! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Perfecto! Mira, un especialista. ¡Mira, mira! ¡Poma! Me encanta. En verdad está guapa la habilidad, ¿eh? Y se recarga bastante rápido por lo que veo. ¡Pare! ¡Ay, tío! ¡Cómo odio que se me pongan en medio, te lo juro! ¡Un perro! ¿Dónde está? ¡Joder, perra! Literal. ¡No muere, eh! ¡Dios! ¡Aparta, tonto! ¡Ay, Dios! Me ha dado el franco, tú. Me ha reventado. ¡Joder, perra! ¡Oh! ¡Han volado, tú! ¿Dónde está? Si no se le ve. Madre mía, se cansa enseguida este personaje, te lo juro. ¡Oh! ¿De dónde sales, tonto? ¡Míralo! ¡Ahí hay otro! ¡Joder, tío! Es que no puedo correr nada, tío. Y me canso en dos segundos. ¡Eh, eh, eh! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Tío, pero quítate, calvo! Te pones en medio todo el rato, tú. ¡Mira, mira! ¡Poma! Soy un puto troll, tío. ¿Y este, tío? ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, eh, eh! Medicinas. Tú lanza llamas. Mira este. ¡Hija de perra, tío! Me revientan, eh. No tengo escudo, de hecho. Muere, tonto. Vamos a curarnos. A ver cuánto tarda en cansarse el personaje. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Tres segundos. Tres segundos tienes para correr con este personaje. Y encima va más lento que los otros. O sea que... No sé si va más lento que el ogrete, pero sí que va más lento que el psíquico y que el celote. Madre mía, me ha rayado el donza de llamas. ¡Hala, hala, hala! Me revienta, me revienta, me revienta. ¡Joder, perra! A ver. Puto lag, tío. Vienen por detrás. Tío, ¿por qué siempre me disparan todos a mí? ¡A la bomba, a la bomba! No tengo munición. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Huere, tonto! ¡Huere, perra! Joder, tío. Me está reventando ese, eh. ¡Dios! Oh, granada. Granada. ¿Quién más? No tengo otra cosa. Toma, horda, tonto. Granada, granada. ¡A la toma por culo todos! Mira, uno de red, uno de red. ¡Qué asco dan! Nah, ya se va, tío. Es que corre mazo, tío. Y darse sin munición con este personaje es una mierda, tío. Porque corre muy poco y todo. ¡Morid! Es que no tengo nada. Tengo... ¡Uuuh! Vamos a marcarle. No me deja, tío. ¡Ahora, ahora! ¡Ah, munición! Perfecto. Vamos a tirar el... El medic que tengo aquí en medio. Por si se quiere curar la gente. Ya está, ¿no? Ya nos podemos ir. Vámonos, tío. Mira, más medicinas. ¡Oh! Van por culo. Mira, mira. Es que corro muy lento. No sé si corre más lento que Logrete, pero... Corre súper lento este personaje. Mira, para nada. A la horda. ¡Bum! Me toman por culo todos. Me vienen. Párete, tonto. Muere. ¡Eh, no le da! ¡Falso! ¡Falsísimo! ¡Fable! ¡Viene un tocho, eh! ¡Morid! ¡Morid! ¡No! Vale, espérate, voy a... ¡Joder, macho! Voy a recargar Y hay uno ahí, tío Bueno, hay varios Un perro Le engancho No tengo... No tengo una mierda No tengo una mierda Aparta, calvo Tú también, calvo No creo que la F sirva para cuerpo a cuerpo No, es solo hacer más daño a distancia, creo Viene un grandote de esos Va por ese, va por ese ¡Míralo! ¡Hijo de verra! ¡Míralo, míralo! ¡Hala, ya está! ¡Rescata a ese! ¡Mira, munición! Y a darse sin munición con este personaje es una mierda Porque corre muy poco Y se le agota la resistencia enseguida, tío O sea, en tres segundos se te agota la resistencia Pero es que encima corre muy lento, ¿sabes? Lo haces así ¿Ves? Va esto lento Viene otro, ¿eh? Viene otro de esos ¿Dónde está? ¡Míralo! 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 Por los pelos, tío Aparta Más medicinas Me he quedado sin munición Me escondo aquí como una rata ¡Ah! Buah, mira, es que mira Nada, es muy malo para ir cuerpo a cuerpo, tío Es muy lento esto Y la jodienda es esa, tío Que si te quedas sin munición no te queda otra Yo creo que la clave es El que está jugando con un ogrete o con un celote Dejarle la munición que hay por el mapa al Al francotirador este, tío Al que he jugado como francotirador, ¿sabes? Pero claro, si, por ejemplo El ogrete, que es más cuerpo a cuerpo O el celote Se va cogiendo toda la munición Y no le deja nada al francotirador Pasa esto, que me quedo sin munición Y el francotirador es malísimo cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Hay que dejarle toda la munición al francotirador Y al psíquico, tío ¡Dios! En el caso del que el psíquico Vaya con armas normales Si va con armas de energía No hace falta, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el báculo no necesita munición Va con la... Con el porcentaje de peligro este, ¿sabes? Mira, ahí hay uno Mira, mira, mira ¡Pum, pum, pum, pum! Va por culo Mira cómo lo reviento, ¿eh? La verdad es que la habilidad está rota, tío Llegas un montón Mira, ahí hay uno ¡Puma! Sí que es verdad que a distancia está roto Pero claro, es lo que digo Te quedas sin munición y ¿qué haces? Es malísimo cuerpo a cuerpo este personaje Que viene Vamos a activar esto No, y justo me quedo sin munición No me jodas, tío Pues a ver qué hago ahora Contra el moco este gigante Tío, ¿no hay munición por aquí? Mira, ahí hay munición Ahí hay munición Hijo de perra Hay que coger eso Hay que coger esto Ahora, ahora, ahora Ya está, la he cogido Tengo munición Vamos a darle Con la habilidad Ay, tío, pero si ya está muerto Vaya mierda Yo ahí todo motivado, ¿sabes? Que ya tenía munición Y ya estaba muerto Vaya mierda Pensaba que iba a ser épico A ver, en general Me gustan más los personajes Que van cuerpo a cuerpo Pero si me tengo que quedar con uno Me quedo con el psíquico O con el ogrete, la verdad Tío, ¿ese dónde va? ¿Qué coño? Si hay que venir aquí Bueno, y encima viene un tío de esos ¡Que vienen! ¡Que vienen! Hijo de perra Mira, le ha cogido, tío Si es que no sé qué hacen, bro Los hiponcios estos ¡Que vienen! Es que se han ido por ahí Yo que sé Hay que venir aquí, ¿sabes? ¡Ah! ¡Activemos! ¡Activemos la habilidad! ¡Aparta, calvo! Te doy en la cabeza Viene un suicida Cuidado Míralos, míralos Ya han explotado, así que Ahí Siempre cruzándose la gente, tío No saben agacharse, bro Pero yo creo que este personaje va Incluso más lento que el psíquico, tío No es broma Y se cansa incluso antes también Es una mierda, bro Entiendo que a lo mejor es el que más roto está a distancia Y para que encima no esté también roto cuerpo a cuerpo Pues le quitan resistencia y velocidad, ¿no? Pero joder Me siento como un puto caracol, tío ¿Qué me dispara, bro? De perra por la espalda siempre Cerdos Bueno, justo se cruza, tú Dios, ¿pero qué pasa, bro? ¿Por qué no mates a estos? Dios, se dejan gente, tío Polición Para mí Siempre para mí Que viene el boss, que viene Vamos a darle caña Y además, mira Cuando esquivo También me muevo muy, muy, súper poco ¿Lo ves? De hecho, es que ni me muevo al esquivar Mira No me muevo nada ¿Lo ves? O sea, literal Con este personaje Ah, ahora sí, mira Ah, o sea Si llevo un arma cuerpo a cuerpo No esquivo nada, bro Mira Es solamente con esto, tú Ahora, ahora Habilidad Hay que darle caña Es que la habilidad está rota Eso sí que es verdad, tío Con la F Metes muchísimo daño, tío Vale Se le va a quitar enseguida, ¿eh? Vale No he tirado la habilidad Porque no me iba a dar tiempo A aprovecharla bien, ¿sabes? Pero la voy a tirar ahora Para quitar el escudo Mira Bum, 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 bum Va a procurar el escudo Ya está, va a morir Fácil Muere cerdo Ya está Se acabó A ver, está guapo, pero Yo creo que prefiero Ir cuerpo a cuerpo, la verdad Entonces me gusta más el celote O el ogrete Y Y De los dos personajes que hay a distancia Que es este Y el psíquico Creo que me quedo con el psíquico Porque También es frágil Pero no sé Me gusta más la habilidad que tiene y tal ¿Sabes? Me parece como más original y tal Este es simplemente pegar tiros Y ya está, ¿sabes? Pero el otro Puede jugarlo de muchas maneras también Y ya está, ¿sabes? Que es el primer Que es el primer Espíritu Lo que es el primer Espíritu Que es el primer Y ya está, ¿sabes? Gracias.